La tercera ola de COVID-19 arroja cifras récord en Bolivia. Este martes se llegó a las 100 muertes en un solo día, mientras que los nuevos contagios llegaron a 3.179. El país además enfrenta una falta de oxígeno y escasez de medicamentos. Santa Cruz con 1.092 contagios y 30 fallecidos. Cochabamba con 952 casos y 28 muertos. Estos son los departamentos más golpeados por la enfermedad. El departamento de Tarija con 275 casos, seguido de La Paz con 264, Potosí 170, Beni 156, Oruro 151, Chukisaca 94 y Pando con 25 nuevos contagios. En total 1.497 personas se recuperaron elevando a 285.170 las altas médicas. Ante las cifras de la tercera ola, el país se enfrenta a una alta demanda de oxígeno medicinal para pacientes críticos, sobre todo en hospitales del eje central del país, además de Trinidad. El viceministro de Comercio Exterior informó sobre la importación de 60 toneladas de oxígeno medicinal que ya se encuentran rumbo al país y que son provenientes desde Chile. Otra de las preocupaciones que se tiene es la falta de medicamentos como Remdesivir, Midasolam, Meroprenem, Fentanil, Atracurio y Bencivir, que son usados dentro del tratamiento para pacientes con COVID-19 y forman parte de una lista de 22 medicinas que tienen el sello de productos con quiebre de stock. Desde el Viceministerio de Comercio Exterior se informó que se están haciendo las gestiones para tener la llegada de más medicamentos desde China. Para contener el avance de los contagios, las autoridades tanto regionales como departamentales han asumido nuevas medidas como restricciones y encapsulamientos, mientras que el Ministerio de Salud ha dado luz verde para iniciar la inmunización a personas mayores de 40 años. Este martes el Viceministerio de Comunicación informó que se adelanta el grupo de edad que debía comenzar la inmunización en junio. El ministro de Salud, Jason Ausa, señaló que se tomaron las previsiones necesarias calculando los lotes que quedan y las nuevas entregas de dosis que llegarán al país y que se ampliarán los centros masivos de vacunación para garantizar que no habrá aglomeraciones. Además, se incluirá a los choferes del transporte público en el sector que será inmunizado. Se suman a los periodistas y profesores que ya son vacunados como parte de los grupos elegidos por el gobierno para recibir las dosis. Sin embargo, en Santa Cruz, este miércoles, en las primeras horas del inicio de la vacunación para mayores de 40 años, se observó poca afluencia de personas en los puntos de vacunación. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz informó que la inmunización será de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad. Es decir, este miércoles corresponde a quienes tienen número 4 y 5, para el jueves 6 y 7, mientras que el viernes será 8 y 9. Puedes encontrar más información sobre este y otros temas en nuestro portal unitel. No olvides darle like a este video y compartirlo.